Estamos aquí en Ídolos del Verano, detrás de cámaras. Que no nos vean los ídolos. El verano. No veo. Cara de susto. O sea, más guapos no pueden estar. Así que van a vernos después, en plena acción. Uh, uh, el uh. Y cha-cha. Tienen que ver cómo está quedando esta sesión de fotos. ¡Ay, ya va! ¡Ay, ay! ¿Me quemo más? ¡Está fría! Coño, me pegué un frío ahí, tú sabes. Ya estoy lista para mi foto. Infraganti. Después de la foto, viene la comidita. ¿Estamos live now? ¿Estamos live? No sé. ¿Estamos live? ¿Cómo sé si ya estamos live? Dice live, pero no veo a nadie. Bueno, iré hablando, por si acaso se graba y por si acaso alguien nos está viendo. Estamos live. ¿Estamos live? Bueno, estoy con Juan Pablo Espinoza. Bueno, estoy con Juan Pablo Espinoza. Ven, vamos, Juan Pablo Espinoza. Yo soy su fan. Yo soy la verdadera fan. Ahora sí les mostramos la verdad. Uh-huh. Esto es detrás de cámaras. Ajá. Para que vean estas dos hermosuras que están ahí. ¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Hola, hola! Mira, la gente te está diciendo hola. Estamos aquí detrás de cámaras de ídolos del verano. Oh, podemos. Ahí están planeando lo que es. Así sencillito. Sencillito. Tú divino. Tú hermoso. ¿Qué? ¿Cuándo las mujeres que tienen masa? ¡Eso! Que tienen cuerpo. No todo tiene que ser pino y fillito, no. Que tienen carnita para agarrar, caramba. Ella que está divina, regia, como diríamos en Perú. Bueno, esto es para hacerle revista. Y, por supuesto, tienen a los ídolos del verano, como Juanpa. Y que para este reencuentro tan divino. Justo yo metiendo la panza. No, te van a abrazar y uno. Pero abrázame, abrázame. Así. Uh, uh. Ahí está la prueba de que me está abrazando. Ok. La prueba es que no puedes esperar. Uy, miren cómo cargan estos chicos. ¡Qué fuertes! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, cuéntanos. A ver, dice. Dice. Besos para Perú, para Dayana, para Teodora. ¡Ay, que viva Perú! Sí. Los amo con todo el corazón. A ver, ¿dónde están las lucas locas por ahí? De la fan. Y Perú, que se ha portado también conmigo siempre. Ay, tenemos que ir, pero a comer. Bueno, ya que insistes. Yo y la comida. Nosotros aquí, los del verano. ¿Ahí? Ya, le toca ahí. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver las fotos. Uh, uh. A ver. Willy, también. Las chicas te quieren ver. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Quieren que les cargue mueble? ¡Ja! No, pero enséñanos el six-pack, por lo menos. Uf, uf. Eso, ya. Con eso se dan... Un permisito, un permisito. ¡Ah! Con eso se dan por servidas. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Trofical? Eh. Yo me tengo que ir a cambiar. En el celular se va a cambiar. ¡Justo acabo de decir eso! Es que we're so connected. Dije, sí, que me voy a ir a cambiar porque después me va a tocar a mí y mis fotos. Pero esto lo van a ver más adelante porque estoy grabando todo el behind the scenes. Así que, a ver, besos. Ivana, Gabriela, Domini, Dayana. Bueno, a todos, a todos. Un besote. ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pero bueno. Les mando un besote y voy a estar subiendo más cositas a mi YouTube. ¿Ok?